A la mejor terapia mañanera, en educación sexual, ¿cómo le digo a mi pareja lo que no me gusta en la cama? Atentas socias, porque nuestros profesionales estarán informándonos. También, la guerra de karaoke continúa, Milenium versus las musas. Y atención, porque en la lupa rosa, arrancamos con ritmo, bailando éxitos, que nos encanta. La mañana, para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio. El matrimonio fue en mayo, fue terremoto y festejo, y no han pasado los años, como si fuera el primero. En la favorita, la mujer más buena, la que más me gusta de todas las llenas. En la mamacita, le dio agua a la boca, que no más la vida y todo me provoca. Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo, y aún sigue intacta, mi locura por su amor. Mi locura por su amor. La atardeción, y el corazón abre su álbum en silencio, un acordeón le va imprimiendo los recuerdos. Y hace también una canción, para que vuelvas a tu adhesión. Y ya se va la caridad de mi cabaña, no siento luz en los rincones de mi alma. Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arrojito, que baña en mi cabaña, eres el negativo, de la foto de mi alma. Eres la agua bendita, que crece en mi cultivo, eres ese rayito, que me calienta el nido. Es viernes, el cuerpo lo sabe mi querida socio, mi querido socio. Deje de la pereza, por favor. Vamos a empezar con mucha anarquía este viernes. Y de la misma manera, agradecerle a quien hace posible que el programa de hoy viernes llegue hasta sus hogares. Póngalo ahí, porque las cotitas más chiquititas están en créditos económicos. Y ahora sí, vámonos para acá, vámonos para acá. Véngase, véngase, porque le voy a decir una cosa. Las doraditas, ya estamos hablando de la temporada. Y sin duda alguna, vamos a hablar de los cuerpos más sensuales, los cuerpos más listos. No, usted no, vámonos para allá, vámonos para allá. Mire, aprenda, eso es lo que quiere ver su esposo. Eso es lo que quieren ver los socios en la casa. Ya están cansados de que digan... Oigan, todos los días dicen, el lunes empiezo dieta. Mira la bella polaca que estamos viendo ahí. No, mentira, yo ya no me miento. Esta polaca, ¿sabes cómo se llama? No tengo idea. Emilio Ratinovsky. No tengo idea, no me miento. ¿Y usted cómo se llama? Magacha manzana. Pero bueno, en todo caso... Emilio Ratinovsky. Emilio Ratinovsky. No vuelve a la gimnasia, nunca más. ¿Cómo se llama aquí? Adriana Sánchez. Mire, esta guapísima... Esta guapísima polaca. Oiga, sí que está muy bien para la temporada. Ahí estamos viendo, miren estos cuerpos doraditos. Tranquila, no se preocupe. No es la avena... No. ¿Cómo está? Es la avena polaca. Modelo polaca. Modelo polaca. Cuerpo de la avena. Usted tiene el cuerpo de la avena. A ver si para ella. Entonces, ahí estamos viendo, señores. Cuerpos de la temporada. Ahí está. Mire, seguimos con más. Porque resulta que aquí tenemos a Cameron Díaz. Mire, Cameron Díaz, esta rubia espectacular, sigue estando en forma. Bueno, ahí está un poquito, un poquito así tipo bomba se me ha puesto. Pero bueno, ahí está. Espectacular Cameron Díaz. Tenemos más todavía, ¿ah? Tenemos más. Oiga, Jessica de Alba. Espectacular Jessica de Alba. ¿Quién no la ha visto en estas películas espectaculares? Jessica de Alba también es otra de las doraditas de la temporada. Mire eso, espectacular. Doraditas internacionales. Guapísima. Lista para la temporada. Y usted, ¿cómo se está preparando? Pero tenemos más, ¿ah? Otra de las doraditas de la temporada. Sin duda alguna no podemos dejar fuera de este top a la guapísima Shakira. Ahí está esta cantante. Cada vez está espectacular. Esto de que los años avanzan y la agenda se pone mucho mejor funciona con ella. ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? Y los oíditos en esta cocina porque estoy con Gisela, mi amiga de las musas. ¿Te gusta el cangrejo? ¿Te gusta el cangrejo? Bueno, ahora no me va a dar más de cangrejo. Pero me lo que tenemos acá. ¿Un tuco de cangrejote? Un cangrejo gigante. ¿Cómo se llama? Un sacentolla. ¿Eso? A la gente ya le vamos a enseñar la preparación. Y bueno, pues... Y la gente ya sabe que tú eres experta en este tipo de tristazos presionándolos porque tienen la sazón perfecta. Así es, gracias a Dios me ha dado el don. Y también la gente pues que nos visita ahí en el cangrejal te parto la pata. Ahí, en el te parto la pata. Vamos a ir a te parto la pata porque yo creo, mira, ¿cuántas cantollas trajiste? Traje una. Chúpate. Para probarlas aquí en todo el canal. Oye, una. Para todos y solos. Me encanta, pues si solo la Priscila tomala, dijo, este es mi chai. Este es mi chai. ¿Acaso tú crees que los camarógrafos no comen? Le encanta, le encanta, Priscila. Bueno, ella es una cangrejera. De cepa. Así es. Ay, cepa. No le ponga la otra. ¿Y esto qué? Aunque está moda. ¿Cómo es que esto está lleno, ah? De aire. No, no, si hay una... Oye, nada. Esta es la olla y me vamos a preparar. Tú, ¿qué? ¿Y de dónde sacamos este crustáceo tan grande? Cuando de esta la encontramos por la ruta del sol. ¿Ya? Oye, pero usted siempre la coge, la puede mandar. Está muerda, pero no. Cuidado. Mira esto, eh. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira esto, eh. Oye, es como de mi porte, ah. Está viva, mira. Está viva. Está viva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. Es que es en serio, mira. Además, estas piernas están carnudas. Mire. Así es. Esta centóla está viva, ¿verdad? ¡Cobre, pierna, bola! ¡Cobre, bola! ¡Cobre! ¡Cobre, bola! ¡Cobre! ¡Cobre, bola! ¡Cobre, bola! ¡Cobre la pierna! ¡Cobre! 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 ¡Cobre, bola! Pero tan doloroso. Eres malo, malo, malo. Yo no sé qué es lo que le iba a picar a la pobre Adriana, pero te voy a decir que esto lo vamos a comer. Pero señora. Está llorando, señora. La cheta te sienta, te sienta. Pobre mía, la cheta no va a citar a la Adriana. Es un básico juego, no se quiere ella, ¿verdad? Por eso es que le dicen a un malcriadito. Te la voy a meter en el carro, se sentó ya. Es que Adriana con taco no puede correr y con viola se sentó ya. ¿Sabes qué? Te voy a dar un fotito después, vas a ver. Bueno, nosotros nos vamos a ir preparando acá con Gisela, pero te voy a decir ahorita que... ¡Riquísimo! Adriana y Magacita están con nuestro doctor, nuestro sexólogo, porque tenemos un tema súper importante a tratar el día de hoy. Muchísimas gracias, chicas. Vamos, Magacita, nos encontramos con el doctor César Merino el día de hoy y el tema está bastante interesante porque hoy es viernes de sexo. Así es. Sexo, comprobar. El tema del día de hoy para muchos creo que se ha convertido en una conversación que no está puesta en la mesa. Es lo que no me gusta en la cama. Es decir, como le digo a mi pareja, que no me gusta cuando hay una relación sexual. Eso estaremos hablando más adelante con César, así que no se lo pierda. Mientras tanto, Aura y Priscila nos van a agotar. ¿Qué se viene más adelante? Ahorita playera. Más adelante tenemos, tenemos muchísimas informaciones. Y es que la hija del Pumba remete a través de redes sociales en contra de su padre, ya que le dice que es mal padre. Ha pasado ya más de dos años y esta relación familiar no se reconstruye. Y también tenemos las primeras declaraciones de la modelo, quien por ser asaltada recibió un tiro en su pierna. Veamos los siguientes avances. Hoy en Lupe Rosa. Y que después de haberte robado te pegó un tiro en tu pierna. Fue algo muy igual traumante para mí. Además. Dijiste que tenías que escoger entre tu nueva familia y nosotras. Y habíamos perdido. Pero no, papá. Hoy sé que no perdí. No perdí nada, porque como padre no vales la pena. Hoy es Piernas de Sexo y traemos un tema de su interés. Si usted no sabe cómo decirle a su pareja lo que le gusta en la intimidad, aquí les damos unos tips para que su relación mejore en la cama. Se nos muere el amor. Tome nota. El primer paso es superar la vergüenza. Porque recuerden que tenemos que afrontar esta situación. Porque si no sacamos todo lo que tenemos adentro, el problema se hace más crónico. E incluso la enrumba a la infidelidad. El segundo paso es hablar del tema con mucha naturalidad. E incluso tratar de que la conversación se convierta en un tema favorito de su pareja. El tercer paso es muy importante. Porque si yo he confesado lo que me gusta y lo que no me gusta, ahora tenemos que ser muy claros en nuestras peticiones. Para esto ya debería de conocer mi cuerpo. Y que parte la disfrutaría mucho más. También es importante revelar cuáles serían nuestras necesidades. En la cama, cuarto paso, tiene que hacerle ver a su pareja que todo esto lo hace por innovar y no caer en el aburrimiento. Porque nuestras preferencias en la cama pueden cambiar y evolucionar. Para el club de la mañana, su amiga Priscila Tomalá. Creo que tu desnudez es tu mejor desnudez. Uy, ya estábamos conversando. Estábamos justo hablando del tema y hay como muchas preguntas al respecto. Pero cuando una pareja ya decide tener relaciones sexuales, es difícil entrar en el tema y decirle, oye, esto como que no va bien. Tipo menú, esto sí, esto no. Esto no, o sea, que este platito como que no nos fue tan bien. Y mira, es interesantísimo porque el éxito en la relación sexual es la comunicación en pareja. Entonces, si no te gusta algo o tú tienes una preferencia, una posición importante que le digas a tu pareja. Porque primero nadie es mandrake, para saber qué es lo que tú quieres. Y cosa número dos, nadie se acuesta para molestar a la persona, para dañar. Quieren tener sexo porque te quieren, porque quieren estar contigo. O sea, nadie quiere, a no ser que sea una violación. Eso es totalmente diferente. Entonces, la comunicación tiene que ser muy importante en la pareja. Y la comunicación debe ser desde el principio que comienzas a tener relaciones sexuales. Porque qué tal si que de pronto el sexo oral no te guste. Y durante el noviazgo lo practicabas y no hacías ningún problema. De pronto ya cuando estás en el matrimonio, resulta que no quieres. O sea, hay una negación a esa parte. Hay una negación. Entonces, claro, porque puede ser que no te gustaba y te sentías mal. Entonces, que los prejuicios o las cosas que realmente no te gustan, tienes que decirlo. Pero entre el hombre y la mujer, ¿quién sería el más libidinoso? Y libidinoso me refiero a que pide de pronto más cosas o experimentar más cosas. Verás, lo que pasa es que nadie nace aprendiendo el sexo. Eso lo vas llevando con la práctica. Por lo regular, los hombres no nos permiten tener más prácticas sexuales. Con la libertad de eso era antes. Es más aceptado. Claro, es más aceptado que un hombre salga a divertirse hoy viernes, por ejemplo, y tenga el sexo afuera. Se ve, en cambio las mujeres muchas veces se... Bueno, en nuestras sociedades, en otras sociedades, como en los Estados Unidos, es diferente. La mujer tiene la misma libertad. Por lo tanto, aparentemente el hombre es mucho más libidinoso en ese sentido, ¿verdad? Pero la mujer tiene exactamente el mismo deseo, sino que muchas veces, tanto hombres como mujeres, lo que más nos gusta y más nos prende, nos reprimimos. Por miedo al rechazo. Ok. Y eso lo es en el hombre. Muchas cosas que le gusten al hombre, el hombre es el sexo, pero por lo tanto, la práctica, si le digo esto, mejor no. Se puede ofender, lo puede tomar mal. O me va a votar, va a pensar que soy dañado. Exacto. Ahora, ¿podría llegar hasta un divorcio el hecho de no expresar lo que no te gusta en la cama, a desgastar la relación? Lo que tú dices es espectacular, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú no quieres tener relación sexual o no te gusta, por ejemplo, hay personas que le gusta nalguear o golpear o decir palabras sucias. Pero entonces, si a ti no te gusta y tú lo aceptas, al principio no te gusta el sexo y lo sientes mal. Después, poco a poco te va dando fastidia hasta que le cae una aberración al sexo y no quieres saber nada del sexo. Entonces, eso va a llevar a la ruptura definitivamente a la pareja. Hay que hablar con el tiempo. ¿Cómo le digo a mi pareja? Porque debe ser difícil también, en cierto modo. Primero, tomar el paso de decirle, hay algo que no me gusta. ¿Y cómo decírselo? Porque el hecho ya de decirle, ¿sabes qué? Es que como que no lo haces bien o esto no me gusta o algo es... ¿Cómo sería la forma de pagar? Primero, tienes que, lastimosamente, es difícil el sexo, por lo tanto, tienes que quitarte la vergüenza. Es importantísimo quitarte la vergüenza y aceptar que lo que te gusta, lo que realmente te gusta es expresarlo. Acuérdate, quien se va a acostar contigo es porque te quiere, porque quiere estar un momento contigo, porque quiere expresar su forma de amarte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las parejas que ya han tenido relaciones sexuales previas, cada uno viene con diferente patrón de las parejas anteriores. Entonces, con la nueva pareja, ver intercambios de posiciones, de rol, que puede ser que te moleste, que no sean compatibles, y hay que hablarlo. Es fácil decirlo, pero es difícil hablarlo. Mira, hay miembros muy fáciles, muchas veces lo puede hacer a manera de juego. Ya. O sea, un juego verbal. Bueno, y digamos a ser sexual, ¿qué te parece de ser sexual? Y comienzas a conversar de manera verbal. Otras, como te acuerdas que hacíamos la botella, que ponías la botella, y bueno, cogen un papelito, cada uno van a poner las cosas que te gustan y las que no te gustan. Pero obviamente, antes de tener relación sexual, que van sacando y van a hablar. Sin ser negativo. ¿Eh, perdón? Sin ser negativo. Oh, perfecto, porque lo más importante es no ofender. Lo más importante es no ofender. Por lo tanto, ser positivo es lo mejor. Mira, por ejemplo, que tengamos un problema en el sexual. Si yo te digo, no, lo que pasa es que tú no me hagas el sexual, te estoy retando. Y tú me vas a responder. Si yo te digo, ¿sabes qué? A mí me encanta que me haga el sexual de esta manera, te estoy dando información. Ok. Si ves, eso es importante, porque si la manera como tú lo dices, lo puedo ofender. Entonces, si es positivo entender que el momento más oportuno que tenemos es en la cama, definitivamente es en la cama, para poder expresarnos. Y podemos hacerlo antes o después, no es muy saludable en la mitad del acto. Claro, no me gusta que me está haciendo. O el otro, está bien, estoy bien. Tampoco es un... Claro, no es un examen, no es un examen. Claro, porque sí, es importante que veamos la respuesta de nuestra pareja, pero la respuesta física es emocional. Claro, sí. Muchísimas gracias, César, de verdad. Sí que es difícil, somos dos mundos separados, los hombres son de bienes y las mujeres son más de veces. Pero es importante. O de diferentes planetas, pero es importante lo que decías en la primera parte, comunicarse, hablar sin vergüenza. Si es tu pareja y es la persona con la que tú partes, dígalo, dígalo con tranquilidad y sin ser negativo. Muchísimas gracias, César. Es un encanto tenerte siempre aquí. Y Adriana nos tiene más. Y señores, hoy tenemos la revancha. Por un lado las musas están listas. Vamos, musas. Vamos, musas. Eso. Calentando. Y por el otro lado, ya saben, los que nunca se rinden, los más divertidos. Ahí está, Milenium. Ahí está, ahí está. Por gusto, dicen las chicas, por gusto. Ahí está, Gisela, no se deja. Ataca, ahí está. No ataca, Angelito. Eh, eh, eh. Por favor, cuida la violencia. Cuida, 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 cuida la violencia. No, no a la violencia. No, no a la violencia, eso. Ahora sí, hoy, señores, guerra de karaoke. Un versus. Estos grupos hoy se van a ver en el karaoke. Vamos a ver. Hoy es la revancha, por si acaso, ¿ah? Hoy es la revancha. ¿Lista para la revancha? Muy lista y preparada. Bueno, como siempre, pues siempre le hemos ganado a Milenium. ¡Oh! ¡Todo el sí, Angelito! Les hemos dado chance. Además, si hoy viene, hoy viene ese oso. Caballero. Caballero, y hoy sí viene ese oso. Hoy día sí oso, vas a ver. No, no, ya pedimos que el oso no venga. Porque el oso, la verdad que, ¿sabe qué pasa? Que alguna de las chicas empezaron ustedes a toquetear al oso y el oso se dejó como que a comprar. ¡Ah, no! Yo sí creo. Sí, yo tranquilo, tranquilo, muchachos. ¿Cómo? Ellos empezaron a maltratar al osito y nosotras simplemente... Ah, y ustedes le dieron amor. ...lo estuvimos consolando porque... ¡No, la violencia! No, 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 no. Venga la osa. ¿Qué? Venga la osa, me prometo. No, no, no. Ya te vas a vacilar a la osa. Tú eres terrible también. ¿Sabe qué? Vamos. Vamos a darle paso a Priscila y a mi querida Aurita porque siguen con Lupa Rosa mientras los equipos acá siguen calentando. Vamos, calentando, chicos, vamos. Calentando. Hoy es la revancha. Lupa Rosa, ¿qué pasó? Vamos. Ay, mamá, empezamos lo que le gusta a todas las socias y los socios. Lupa Rosa, nuestro menú está cargadísimo. Habló, corto pero espeso. La hija del Puma le envió, pero un importante mensaje que, miren, no lo ha dejado bien parado al cantante. Veamos. Activamente es una situación muy complicada. Ya respondió la señora Carolina Pérez, esposa actual del Puma, ¿no? Pero aquí yo creo que lo más sensato posible es que él como padre se abra y responda ante semejantes declaraciones que hace Lilibert Morillo en contra de su padre, anunciando y denunciando que él separó a la familia que decidió solo tener su familia con la última hija y las últimas hijas apartarlas, ¿no? El mensaje que te llega totalmente porque sentimos al artista que tiene los dotes del padre muy decepcionada, ¿no? Ha buscado, de todas maneras, tener un vínculo con el papá a través de mensajes de texto incluso que se los envía a la esposa del Puma y no ha tenido ninguna respuesta. Él ahora está retomando su carrera artística. El día de ayer realizó una sesión de fotos porque va a ser un relanciamiento de su carrera y pues la gente en las fotos que él subía a través de las redes sociales le puso el 90% cosas muy fuertes para él porque si una hija toma estas instancias para poder comunicarse con su padre es porque ha hecho todo para querer reestructurar la familia. Claro, lo utilizó en tal caso este medio social e Instagram como último recurso, pienso yo. Pero también hay que preguntar y hay que ver si la esposa actual del Puma le da estos ciertos mensajes a su esposo porque puede ser de que ella misma haya causado todo este lío que está surgiendo ahora. Según la prensa internacional y tengo entendido que el Puma ya tiene conocimiento de este mensaje porque la esposa, solo la esposa, no el Puma, ya ha emitido algún tipo de comentario que nosotros posteriormente le estaremos comunicando. Y mira, sucede en las mejores familias. Así es. Sucede no solamente. En la vida y poderosa. Así es, en las mejores familias y los famosos de verdad. Mira todo lo que está pasando, pero dudo mucho. ¿Sabes qué? Me queda algo de incógnita. ¿Sabes por qué? Porque el Puma hace poco estuvo a punto de morir y se me hace imposible de que él haya tomado este tipo de actitud, estando a la vez muy cerca de Dios, pidiendo que le salve la vida, pero lo deja muy mal parado, muy mal parado. O sea, que justamente eso es lo que ella dice en este video, que trató cuando él estaba enfermo de acercarse, de que como familia se entregaran a Dios y conversaran y pudieran de pronto tratar de limar las perezas que tienen como familia, que bien es dicho, todos tenemos problemas en nuestra familia. Pero que pase el tiempo y que se siga en esta pelea, porque para mí ya esto es una pelea, como ella le dice, nosotras no perdimos nada. Tú perdiste a tus hijas y a tu nieta, que incluso no la vas a conocer ni vas a tener el cariño de ella. Entonces son cosas que sí te dejan pensando que alguien está actuando mal, ¿no? Pero es un tema que vamos a seguir tratando y investigando y recibiendo a ver qué pasa. Pero ahora nos vamos a nuestra farándula local y la modelo, quien fue baleada en las fueras de su casa, que recibió un tiro, que le traspasó su pierna, nos cuenta cómo pasó esta difícil situación, siendo víctima de la delincuencia. Veamos. La guapa modelo y cosmetóloga María Lourdes Navarrete fue sorprendida por el AMPA, entrando a su casa. Y que después de haberte robado, te pegó un tiro en tu pierna. Sí, fue realmente algo que me puse súper nerviosa, fue algo muy igual traumante para mí. Estaba lloviznando. Yo siempre soy una persona precavida, realmente siempre me fijo a todos los lados antes de bajarme. Pero como estaba lloviznando, yo dije estoy en la puerta de mi casa, pues me bajo rápido y entro. A lo que me doy la vuelta, el tipo ya estaba caminando cuatro pasos. Y pues ahí me sorprendió, pues, y paso a paso. O sea, realmente no sé lo que pudo haber pasado, realmente. No sé si me tenían visto o qué, pero, o sea, yo no es que llego siempre a esa hora. Mi hora de llegada es otra, o sea, mucho más temprano. Por eso ya no sé ni qué pensaba realmente. No sé ya, en mi cabeza pueden cruzar muchas cosas, pero nunca me imaginé que pueda haber pasado, pues, eso. No vas a seguir con las instancias legales. Es algo extraño que aquí no haya ojo de aguas, más que todo en la autopista. No hay. Y eso es lo que yo hago también, un llamado, un poco, pues, que haya más seguridad. No tienes un gran orificio en tu pierna. A Dios, no hubo, o sea, no hubo, no se comprometió a ningún hueso. Sí hubo daño muscular y de tejidos blandos. Mi herida está abierta, no me suturaron. Entonces, es algo que yo tengo que tener un cuidado todos los días de hacer de mis curaciones, por lo menos, por lo menos, creo que 20 días, porque eso no se cierra haciendo más. Para el Club de la Mañana, Auras. Bueno, en realidad, la delincuencia hoy en día no es exclusividad de la gente realmente humilde. A todos nos puede pasar. Lo peligroso es que atentan en contra de nuestra vida. Eso es realmente lo alarmante. Bueno, público televidente, nosotros a través de esta nota lo que queremos es una prevención. A través de esta nota informarles cómo también ustedes pueden prevenir para que no les pase este tipo de situaciones. Ya la modelo habló, contó su situación. Bueno, y esperemos de que no pase a más, mi querida Aura. Bueno, esperemos que se recupere pronto y vamos a estar pendientes. Y ahora vamos a hablar también de una polémica que ha generado muchísimo de qué hablar. Diana Mejía, la ex de Dubla Bajira. Un mensaje contundente a Carolina Ramos. Ella asegura que a través de las redes sociales, a través de las redes sociales, la insultó. Pero bueno, vamos a ver la nota de parte de la ex de Carolina Mejía. Pero cuéntame, ¿de dónde nace esta pelea? ¿Por qué tú tuviste este pequeño enfrentamiento con Carolina Jaume? Bueno, porque todo comenzó porque el marido y yo estábamos conversando sobre un trabajo, claro, en el HTDL. Y todo comienza por ahí. Luego ella comentó con una amiga, esto llegó a los oídos de Douglas, él me preguntó y así comenzó todo, la verdad. Ella comentó con alguien, esto llegó a los oídos de Douglas y él me comentó. Entonces me pareció como que estaba haciendo una mofa de eso. Y que no sea la loca, porque ponen sobre mi nariz y yo me acabo de poner la nariz, entonces... Pero tú sientes que la indirecta fue para ti. Claro, claro que siento que es para mí. Y nada, pues no tengo nada con Douglas, de verdad, no tengo nada con Douglas. Pues estar tranquila. Entonces yo siento que ella es una persona que... No sé, que cree que todos los ex la tienen que quemar por toda la vida. Yo siento que ella es una persona que... No sé, que cree que todos los ex la tienen que quemar por toda la vida. Escribí por interno y ella salió con una foto. O sea, le dije que ella era una persona mayor y que ya, o sea, que basta de decir cosas que no son. O sea, cuando fue la primera pelea. Pero no sé, la señora sigue y sigue con el títer, ¿no? Que juega con las redes sociales, con sus títeres. Entonces a mí me parece una falta de respeto que me esté molestando, porque yo no soy de las personas que busca pelea. Pero cuando me buscan, chuta, me encuentran como cualquier persona. Cuando se dio todo esto, tú todavía estabas con Douglas Bastidas en una relación. Sí, claro. ¿Este fue el detonante para que ustedes terminaran su relación sentimental? No, no, fue la edad, pero... ¿Por qué dices que él afectó la edad? O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, yo quería otras cosas, él otras, no coincidíamos en casi nada. Tuviste unas conversaciones con su actual pareja, donde él te estaba ofreciendo trabajo a ti, como tú ya saliste también con una persona que salió con ella, y ahí empezó toda la polémica. Sí. Para el Club de la Mañana, ¡a orar! Chica, es de pocas púlgas. Yo me sorprendí muchísimo cuando la entrevisté y mandó más de un dardo para Carolina Jaume. Jaume, ella asegura que tuvieron ya un encuentro a través de mensajes de vía Instagram o WhatsApp, no recuerdo específicamente, pero que le había dicho que por favor no le lance indirectas. Y mira las cosas que dice, yo creo que es un poquito de mi... Yo pienso irresponsable decir ese tipo de situaciones, cuando sabemos que Carolina es una mujer que está muy feliz en su vida sentimental. No creo yo que ella pretenda o quiera que sus ex las estén recortando, dejarla para toda la vida. Esa parte sí, yo la siento un poco desubicada, porque al final terminas como mancillando una relación que está bien. O sea, Carolina es feliz, una mujer que tiene una carrera muy importante en nuestra farándula y en nuestra televisión ecuatoriana. Y de repente ese tipo de comentarios sí como que te rayan un poco, porque tú sientes que hay algo atrás de todo, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? No sé. Pero aspiro y espero que a Carolina esto no le caiga tan mal. Mira, ustedes quieren saber cómo reaccionó la Maume. ¡Ay, re-responde, señores! ¡Ay, mamá! Un punto y coma, punto seguido. Y escucha muy bien. Adriana, lo que te tiene que decir la Maume. Adelante con la nota. Es importante, queremos preguntarte un tema, porque bueno, tú sabes que cuando se te nombra o se te involucra, es bueno venir a la fuente. ¿Qué pasa con estos mensajes que se generan en redes sociales? Inclusive habló la ex de Douglas Bastidas, Arianna Mejía, en donde decía que tú le mandabas indirectas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Sabes qué, mi amor? No me gusta pronunciarme el tema, pero te voy a hacer súper clara. A mí, yo me enteré por Connie Edison, que me escribió, me preguntó. Yo no estaba al tanto de ninguna situación, y te lo juro por la vida de mis hijos, que yo no le he mandado indirectas a nadie. No me interesa mandar indirectas a nadie, indiferente a quienes sea. Yo soy súper clara en mi vida. Yo cuando me peleó, me peleó de frente. No sé por qué se toman mi nombre para inculparme de algún tipo de situación o de alguna indirecta. Yo me hago responsable por mis palabras, y creo que mis palabras no le hacen daño nunca a nadie. No me gustaría pronunciarme el tema, porque siento que es... es nada que ver. O sea, no... yo estoy en otro patín de mi vida. Yo soy una mujer de 30 y pico de años, la cito. No me voy a pelear con una chica que recién está empezando una farándula. No me voy a pelear con una chica que recién está empezando una farándula. ¿Será que la estrategia tal vez es por parte de ella? No sé. Imagínate, pelearte con Carolina Jaume te genera esto, ¿no? Yo creo que... Te busquen los medios. Yo creo que con la belleza, con la belleza que tiene, no creo que... La belleza y... no sé mucho de ella, pero por lo que he podido ver, yo creo que no es necesario pelearse con alguien o conmigo o con nadie, ni hacer ningún tipo de comentarios negativos. O sea, contigo no me voy a meter contigo, no me metes... No, no, no... No me quiero meter en polémicas con personas que... Que no necesito. Igual no la conoces. No la conozco, no la conozco. O sea, yo particularmente no puedo decir nada malo de ella porque no la conozco. No la conozco, este... No sé si está con su novio, si no está. En tal caso yo les deseo siempre lo mejor. Bueno, ya no está, ya se separaron, ya no están. Sí, pero bueno, en tal caso él es una gran persona, es alguien que tengo un gran cariño y que no, yo nunca le puedo hacer mal a ellos, la verdad. Yo cuando me peleo, me peleo de frente. Así es, señores. Ay, mamá, porque cuando la Jaume pelea, trata toda su artillería y lo hace de frente. Así que ella considera que no va a malgastar su energía en responderle a alguien que recién se hizo conocida por estar con alguien también de la parándula, con nombre y apellido Douglas Bastidas. Así que, ¿qué les pareció? ¿Cómo le habrá quedado, cómo le habrá quedado el ojo a la ex Ariana con todas esas declaraciones de la Aura? También cómo le habrá quedado el ojo a Douglas Bastidas, a quien le dijo que por la diferencia de edad habían terminado, o sea que por viejo lo dejó. ¡En serio! ¡Wow! Voy a buscarlo a Douglas para ver qué piensa, amigo, parece que estás pasadito. ¡Ay! Aura, has venido, pero... Has venido potente, amiga. Ya has venido, pero... Pero me gustan las cosas y me gusta la postura de Carolina. Pero por supuesto, pero viene una dama. Aparte de que ella está... A ver, tú vas a arriesgar tu vida, tu tranquilidad, tu matrimonio, por un ex, estando bien sentimentalmente. ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! Y este es el mejor momento, no solamente de su vida sentimental, sino también de su carrera. Así que, ¿para qué darle más largas al asunto, por favor? Paz y amor, pero vamos a ver si me interesa, vamos a buscarlo a Douglas para saber qué dice. ¿Qué dice? Porque le dijeron que por la diferencia, por la diferencia de edad, ambos habían decidido. O sea, que no se entendía. Parece que él quería... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya te ayudo! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡Me hace más vergüenza! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡Sí, señor! ¡Escúchame la cosa! ¡Me voy a intentar! ¡Corre, Brianna! ¡No, me a laje! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, escérese! Mira, en el desquite no hay venganza Mientras Mientras La venganza nunca es buena Más de la alma y la venena Y en el desquite no hay venganza Mientras Adriana recupera el aliento Dame esta parte Dame la mano Vuela riquísima, compañerito Pero mientras Adriana recupera el aliento Y el alma se lo vuelve a poner en el cuerpo Y pásenle por favor Unos pañitos que está chillando la pobre Tendremos desfile Playero del día de hoy Miren estos cuerpos espectaculares Usted quiere lucir así en temporada Para que tenga un pantalón de baño Que se ajuste a ti, a tu personalidad El color, tu tono de piel Porque te gusta verte bien Pues no se pierdan más Adelante trajas de baño En la temporada 2019 Sino de estampados, colores Muchas cosas que se imponen en la moda Y usted quiere lucirlos Pues no se lo pierda Con todo esto nos vamos a ver una pausa Y más adelante No se pierdan La guerra entre las musas Y los chicos Milenium Ya volvemos A ver chicas Trajas de baño Bronceador Listo Vamos a la playa Nos vamos a la playa Ya, ya, ya Está bien Bronceador Listo Me regalan un poquito Que yo la traje Un ratito doña Sari Chicas Nos vamos a la playa Este viaje a la playa Lo pago yo Este viaje a la playa Lo pago yo Usted pérenos aquí Chau ¿Qué? ¿Yo no voy a la playa? ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Osito Franklin ¿Estás aquí? ¿Yo me vas a ayudar? Ay, eres mi ángel de la playa Vamos, vamos Vamos a la playa Por la ruta al sol Llegó la temporada El club de la mañana Ya empezó Vamos a la playa Por la ruta al sol Llegó la temporada Mañana ya empezó Llegó la temporada Y con el club de la mañana Vamos a visitar La costa ecuatoriana Visaje, comida, arena y mar 2019 Vamos a disfrutar Sebala, sebala Lo que se viene Ahora vamos a ver Cómo se mueve En la arena Voy a hacer que te vener Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Sebala, sebala Lo que se viene Ahora vamos a ver Cómo se mueve En la arena Voy a hacer que te vener Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Vamos pa' la playa Por la ruta al sol Llegó la temporada De la mañana Ya empezó Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Por la ruta al sol Llegó la temporada Mañana ya empezó Prepara mi mano Lo que se viene Ahora vamos a ver Cómo se mueve En la arena Voy a hacer que te vener Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Vamos pa' la playa Por la ruta al sol Llegó la temporada La mañana ya empezó Vamos pa' la playa Por la ruta al sol Llegó la temporada En la arena En este momento Vamos a mostrar La colección completa De Secretos de Luna Una colección Espectacular Y más que todo Una colección Para la mujer ecuatoriana Una colección Que nos da seguridad En el momento De ir a la playa De mostrarnos En una piscina Exactamente Porque lo bueno De Secretos de Luna Es que está En la vanguardia En lo que está de moda Pero adaptado A la mujer ecuatoriana A lo que nos gusta Así es Los tiros El tiro Del traje de baño Es un tiro Que realmente No queda ni muy abajo Ni muy arriba Es el tiro perfecto El entalle perfecto Entonces Las personas Realmente les encanta El modelo de Secretos de Luna Porque cada estilo Es para cada tipo De cuerpo Exactamente Lo bueno de eso Es que usted puede ir Puede elegir El que mejor vaya Con su figura Y estamos viendo ahora Alejandra Cuéntenos un poquito De este modelo Que está lindo Esa faldita Se la ve bien romántica Pero bien sexy también Es un panty Es un panty Y es un estilo Faldita en la parte de afuera Y la blusa también Pues es una top croc Realmente Con los hombros Escotaditos Hay personas que a veces Dicen No es que yo No quiero enseñar los bracitos Y esto le tapa un poquito El bracito Para los gorditos Los bracitos Así es Entonces ahí la tenemos Alejita con ese estilo Y también tenemos En más colores No solamente ese color Tenemos variedad de colores Para poder elegir Y Anabelita Este modelo Que tiene este vuelito encima También ayuda a disimular Los rollitos Muchísimo Muchísimo Porque incluso Él tapa la caderita Tapa los gorditos De la cadera Y forma muy bien Perfecto Vamos a ver A la siguiente modelo Y este modelo Que viene Ay, ay, ay Lo trae Andreita Guaranda Y está divino Así es Ahí la tenemos Andreita Guaranda Con un estilo espectacular Los enteros Están de moda Está muy de moda A veces A veces Las personas No nos atrevemos Porque pensamos Que nos vamos a ver mal Pero el detalle Es probarnos Los estilos Los modelos Para ver cuál Nos queda perfecto Y al menos Este modelo Que es bastante subido En la parte de la cadera Es lo que está de moda O sea En este momento Actualmente Es lo que se está utilizando Así es Y afina la silueta Las personas Este traje de baño Es para personas Que a veces No tienen mucha cadera Entonces Les afina la silueta Y les hace sacar Un poquito de cadera Crea esa ilusión óptica Para que se vea Ese cuerpo De rellos de arena La tenemos Andreita Con ese estilo ¿En qué colores Se puede encontrar Este modelo? En este modelo Lo tenemos Por ejemplo En negro Vino tinto Y azul marino Tres colores espectaculares Los colores de la temporada Perfecto Les cuento que el modelo Que tengo puesto yo Hoy también Es de Secretos de Luna Fui a prepararte Con toda mi artillería Pesada para la temporada Y me quedó divino Adriánita Divino Me encanta ¿Sabes por qué? Anabelita No porque me vas a traer A la centuaria ¿Sabes qué me gusta De Secretos de Luna? Es que no se transparenta Uno se mete a la playa A la piscina Con total tranquilidad Y no tiene ese miedo De que será que se me nota Será que se me ve Lo de abajo Y no No se transparenta Porque nosotros Procuramos Que nuestros trajes de baño Sean forrados Entonces en el momento De que se ponen Las personas No tienen esa Esa dificultad De que se les vaya a transparentar Tienen esa seguridad De que salen del agua Y automáticamente Se ven iguales Totalmente Y tenemos ahora A Yuribet Con este modelo Que lo he visto también Muchísimo en redes sociales Y es lo que está de moda A nivel internacional Ese pequeño escote Que tiene en la parte de viento Ese estilo ha sido el éxito Es pero Ha sido el éxito Es una maravilla Porque es un Es el panty alto Y la parte de atrás Es un entero Y adelante Se amarra aquí A medida del busto De cada persona A veces las chicas dicen Es que yo tengo bastante busto Bueno pues ese traje de baño Es para las personas Que tienen bastante busto Perfecto Que lindo ver a A Yuribet En su casa Con ese traje de baño Está así lindo Tan guapa como siempre Ese también ha sido éxito Lo encontramos en varios colores Lo encontramos en varios colores Bueno en este momento Ya solamente lo tengo En este color Yo me quedé con uno Vamos a ver si le queda Anabelita Uy a ese va a ser recorde Parece mentira Pero a veces El modelo que uno dice No este modelo Es el que pega Es el éxito Entonces a veces Eso es algo incierto Algo que realmente Porque a pesar que hay personas Que a veces Piden mucho a los enteros Hay niñas que se inclinan mucho A los de dos piezas Tenemos el mercado Para todas las personas Totalmente Eso es lo lindo Un modelo de Secretos de Luna Que abarca con absolutamente Todos los gustos Todos los cuerpos Todos los tipos de mujer Este modelo que estamos viendo Ahora en Yuriza Me gusta mucho Porque también tapa Los gorditos Y es moda Exacto Y está de moda Es moda Dejando su cuerpo más lindo Y no se nota Que lo está disimulando Eso es de peca Y también es importante Recalcar que En Secretos de Luna Trabajamos con elásticos Especiales Que no marcan No marcan la silueta Es importante ¿Por qué? Porque en el momento Que uno se pone Y un traje de baño Le marca Si no tiene gorditos Igual se lo saca Pero nuestros trajes de baño No Hermoso Pero si usted Piensa que esto se acabó Pues no Esta es la primera parte Nada más Porque en breve Regresa Anabelita Con otra pasarela Que está de infarto Y no se la puede perder Por ahora Como tú dices Esta pasarela Está de infarto Pero está muy molenado Esto le hace falta Baile Yo no a ver A ver Vamos 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 Llego la temporada Y con el club de la mañana Vamos a visitar la costa ecuatoriana Versajes, comida, arena y mar ¡Suscríbete al canal! 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 Y por cierto, vi en un video hace poco que se fueron a la playa y van a dejar a la señora Sarita. Sí, no, es que a ella no le gusta la playa. Yo me la voy a llevar a Miami, señora Sarita. Miami Beach y se enloquece. No, ya nos vamos a ver. Ya, por toda esta situación te vamos a invitar a comer centoya el día de hoy. Ok, perfecto. Yo sé que no la has probado. No lo sé, pero es algo que lo prepara Sarita. Sí, lo prepara aquí. Vamos a aprender todo, en verdad. Hoy lo van a preparar en vivo para que lo vean. Genial. Y en todo caso, para que se entere un poquito más del Proyecto Miami, el día sábado, lunes, lunes, lunes y marzo. De 9 a 9. De 9 de la mañana a 9 de la noche en el Ten Hilton, Colombia. Y las dudas en www.tuproyectomiami.com. Allí pueden aclarar todas las dudas. Perfecto. Ahora sí, mientras José se queda con nosotros, vamos con mi querida Sarita. Se la llevaba a Miami y ya está, mire eso. Un mío amor ajeno, o sea, de otra. Voy a aprender a hacer bien esta centoya porque quien va a cocinarla es Gisela. Así es. Yo voy a aprender porque cuando me lleves a Miami, te hago porque te la hago. Así es, bueno, pues esta preparación de la centoya es fácil y sencilla. Solo necesitamos sal. Ya. Súper económica para preparar. Sal y laurel. Son los dos ingredientes más importantes para la centoya. Pero como nosotros somos bien guayacos, tú sabes muy bien que nos encanta. El comino, el comino. El comino vaya poniéndolo ahí. El comino. Ahí está. Pero mira, tenemos una claqueta, todos los ingredientes para que la gente que está en casa vayan tomando a punta. Anoten para que en el momento de hacer sus sardollas ya sepan qué ingrediente utilizar. Aquí tenemos agua, así es, laurel, comino, cilantro, cebolla colorada. Todo lo vamos agregando aquí en la misma olla, ¿verdad? Así es, todo lo de uno. Albaca para la gente plata, orégano, limoncito, pimienta, esta pimienta es negra, pimienta y sal. Miren todo como viene a la olla, todo viene a la olla. Así es, hasta que revienta en hervor, ¿verdad? Así es. Primero la ponemos a hervir, le ponemos la sal. Una vez que tenemos todos los ingredientes ahí, ¿y para qué están picando? Todo va ahí junto. Así es, ponemos ajo, cebollita colorada. Eso es lo más importante para que le dé más gusto a algo. Ahí está, las cebollas coloradas. Todo esto cuando en el momento de hervir es el que le va a dar ese saborcito, ¿verdad? Así es. Ahí está el lago. Bueno, pues lo más importante de la centolla que tiene grandes propiedades de zinc, calcio, potasio, magnesio. Es muy bueno para... Yo necesito potasio. Sí, es muy bueno. Por su alto contenido de zinc, vitamina A, que nos ayuda para el fortalecimiento de las uñas, el cabello, para la retina de nuestros ojos. Ok. Tenemos también... Oye, ¿tú tiene las mismas propiedades de sangre, Jorge? No, tiene muchas propiedades más. Muy diferentes. Tiene una propiedad muy importante para el ser humano que es reconstructiva. Ya. Cualquier herida nos ayuda a sanar fácilmente por su alto contenido en yo también. Ay, qué rico. Ayuda a subir el sistema inmune, es muy buena. Ayuda a regular el colesterol. Muy bien, el colesterol, así es. Nos ayuda a regular... Sabe que yo nunca me he comido una centolla, así que no sé ni por dónde arrancar. Bueno, ahí esperamos hasta que hierva y metemos la centolla o ahí mismo la podemos meter. Ok. ¿Cuánto tiempo más o menos se cocinó la centolla? Exacto. Más o menos 15 minutos. Ay. Dependiendo de la cabecita ya esté. Así es. Cambia el color, cambia el color también. Así es. Se pone bien como una aranjita. Ok. La tapamos. Encendemos la... Exacto. De luz. Y ahí esperamos los 15 minutos para que nuestra centolla en 15 minutos. Sí, no, ya saben. Esta pata te la vas a chocar tú. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí dejamos que revienten el árbol y deja, nos comemos esa centolla. Así es. Porque yo no sé cómo se coge, ustedes me ayudan. Sí, claro, por supuesto. Bueno, mientras que está cocinando nos vamos a Yulisa con un traje de baño tipo cruz en la parte de delante del top y en la parte de atrás, bueno, pues tiene un recogidito que ayuda a realzar un poquito el glúteo. Y esto se le puede utilizar también con un pantalón, o sea, puede ser las veces de crop top para otros. Es que para eso nosotros hacemos los diseños de los trajes de baño, para ser multifuncionales, para que puedan realmente lucirlos con cada tipo de prenda que quisiera. Y tenemos también a Yuribet con un modelo un poquito más tapadito. Este es un tipo tipo señorerito. Hay personas que a veces dicen, no, no quiero un entero porque quiero otro tipo de prenda. Ahí tenemos esa opción con Yuribet. Tenemos muchísimas opciones, Adriánica. Ahí en nuestra cuenta de Instagram pueden ver todos nuestros modelos. Arroba secretos del lunes. Arroba secretos del lunes. Siempre van poniendo los modelos. Tenemos ahora a Maffer que tiene este modelo también. Divino. Divino. Otro éxito. Otro éxito porque este traje lo han pedido chicas, señoras, teenagers, todo tipo de niñas lo han pedido. Maravilloso. Y el modelo que tiene Alejandra también me llamó mucho la atención porque este ya es tipo shortcito. Claro. Lo puedo utilizar para otras ocasiones también en la playa. Y en la parte de atrás es un olímpico diferente, bonito. Es un traje de baño. Pero hay personas que a veces dicen, no, es que yo, por ejemplo, tengo una cicatriz aquí. Ahí viene el estilo. Perfecto. Y mientras vamos despidiendo este desfile maravilloso, vemos a Andreita también, Andrea Guaranda. Muchísimas gracias, Anabelita y a su marca. Muchísimas gracias. Secretos de Luna, ya saben, arroba Secretos de Luna, esto y mucho más. Todas las semanas suben modelos. Me encanta. Todas las semanas. Muchísimas gracias, Adriánita, por la invitación. Gracias, RTS, por darle apertura a la industria ecuatoriana. Perfecto. Nos vamos a un corte comercial y ya venimos con más porque la temporada está encendida. de la mejor terapia mañanera. ¡Hasta la mejor terapia mañanera! Que por día miente tanto, que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, me ha vuelto por muchos años, pero un día me canse. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acerició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué y viví. Lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de que hablar. Esta venganza es el final, y por vergüenza creo que solo te ibas. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber, lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan las señas con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la madre y me la debes a mí. Solo lastimada, con un tonto lloras, pero vete y ya es tarde, y me vas a brincar. Quiero arrancarme de la lista traición, y disculpe de... ¡Las mozas! Hoy me arrepiento y quisiera llorar, porque sin él no he perdido ser feliz. Y si ha cometido un error, le diré que me perdone. No te arrodilles, no pidas perdón, él fue el culpable de tu decisión. Tanto lo amaba, si no le importó, ahora que sufra, ya, ya. Yo lo amo, y hasta más que a mi propia vida. No sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No seas tonta, que a ti y a mí, nos engañaba. Que sufra, que choque y que llore, no se juega con los amores. ¡Ay, marquere! Porque sea bonito, un amante y bien parado, no crean que hay de llorar. Si mi huevo se contenta, porque tengo esperra, que no parezco y mucha mujer. Se fue, se fue, que no vuelva más. Que vaya y la aguante, lo que sabe es tu mamá. Y yo buscaré, que me dé pasión. Me siento muy hembra, va a llorar por un mamá. Y páíralo con mi mamón. Mamón, 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 mamón. ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Pito, pito! Los finitos colorizan la guerra, la guerra. Sí, la guerra. La guerra, la revancha. Vaya, vaya, ahí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bomba, no reaccionó, venga, mire, le voy a decir una cosa. Venga, es usted por acá, bomba, conmigo, venga, venga, venga. Vamos a mediar esta situación rapidito, porque aquí hay una revancha. El grupo Milenium versus las musas. ¿Quién gana este carabuque? ¡Es mío! Vamos. Ahí está. ¿Sabe qué? Más atrás, chicos, vamos, vamos, más atrás, todos más atrás. Ok. Es el turno para, yo creo que debemos arrancar con los Milenius. ¿Cuál es la chance a las Milenius? ¿Y a usted cantaron ahorita y vamos al chancar a las Milenius? ¡Hombre, ya arrancamos la vez pasada! Ah, no, ¿qué? Estoy dando chance, mal agradecido. No, ahora empezó las musas. Ustedes perdieron. Ya, vamos con las musas. Ya, ya, vamos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Con mi cigarrillo. Atitud, ah. Me sentí cansada. Cansada, aburrida y tan vacía. Que a veces hasta pienso. Agárrenle la pata. Que ni siquiera existo. Ah, ese es el cigarrillo, ese es el cigarrillo. Que a veces hasta pienso. El cigarrillo. Que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente. Me di una fumada y al mirar el lomo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas, mientras me lo fumaba. Le conversé, le conversé de ti y de mis años. ¿Quién eres? Acabó el tiempo que... ¿Quién viene de mi césped? No, usted... ¿Usted va a que se... Estado cita para calificar. Vamos, milenio. ¿Cuál, cuál, cuál? Chicos. ¿Qué te traigo? Dale, no te dejes, no te dejes. Dale, eso, no. ¿Qué te traigo bien? Sí, 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 sí violencia, sí violencia, eso. Chicos, vamos, milenio. El turno de ustedes, agárrenme. ¿Estás segura? ¿Estás segura que el chino? ¿Vean? ¿Vean? No, esa mujer es hermosa. Acá, chiquita, allá. No me la sé, no me la sé. Interpretación es esa, actitud. Ahora. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. Caracteriza este chico, amable. Ádenle coro, ádenle algo ahí. La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel grande amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho, una herida cruel al verte rendida. La humilde casita, que fue nuestro nido, que fue nuestro nido, muy triste quedó. Y es para el grupo bilingüe. ¿Cuánto fue? ¿Sabe que si ya no es culpa? Si esto va así, va ganando la musa, ¿ah? Esto no es solo una revancha, por si acaso. Claro. Y es... ¡Ah, perfecto! Me acaban de comunicar. Que los ganadores de este reto son... ¡Las musas! Más claro, vámonos todos a la centolla, vámonos a la centolla. Vamos todos, es el invitado, la amo. ¿Cómo lo comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Cómo lo comemos? Vamos a la gente, vamos a la centolla. No, 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 viviéndome. Vamos, vamos a ver. Lo di muy duro, lo di. Espérate, espérate. ¿Cómo se come esta centolla? ¿Le di de verdad? ¡Las musas! Y alguien me la da, ¿verdad? Te rompo una pata. Así es, te parto la pata, te parto la pata. Silencio todos, que queremos aprender. ¡Vele, amigo! ¿Qué es? Recuerde que estamos haciendo tránsito para las musas. Nos tenemos que ir, nos tenemos que estudiar. Sí, sí, sí.